¡Suscríbete al canal! ¡En su interior! Verán, incluso si asumimos sus buenas intenciones, cosa que yo no hago, este es el problema de Spiderman. Convierte todas las situaciones en desastres apocalípticos. ¿De qué sirve evitar que roben obras de arte si vuelas el museo? Sí, ya sé. Esto es arte moderno, pretencioso y ompliguista. Latos de sopa y manchas de cinta que parecen derramadas por un elefante borracho. No soy crítico de arte, solo sé lo que no me gusta. Y no me gusta que esa amenaza arácnida nos brinque el espacio público. ¿Puedes saludar a mi hijo? ¿Eres tú de verdad? ¡Tío, es él de verdad! ¡No! 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 Parece otro coche bomba. ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez, Kammerhead? Seguramente. Quizá haya más por aquí. Llamemos a los artificieros. ¿Bombas debajo de cosas? ¡A sacar al chiquitín! ¡No! 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 No! ¡No! El Spider Bot detectará la frecuencia del detonador cuando esté cerca. Una desactivada. Ahora a por el resto. ¡Premio! ¡Sólo queda una! ¡Ya están todas! Hummerhead tiene una misión. Estaré atento por si hay más de éstas por la ciudad. ¿Diga? Spiderman, soy el detective McKay. Alguien del cuerpo me ha pasado tu contacto. Creo que sé que alguien. ¿Cómo puedo ayudarle, detective? Tal vez deberíamos hablar en persona. ¿Puedes pasarte por la comisaría de Greenwich en algún momento? He oído que te gustan las reuniones en la azotea. Claro, allí nos vemos. Esto me mantendrá ocupado mientras espero noticias de MJ. El atraco al museo ha sido una locura. Trabajar con tipos como Hummerhead no es propio de Black Cat. Ojalá MJ descubra la historia detrás del dispositivo. ¡Decita! ¡Decita! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Spidey! ¡Balizas Amazones! ¡Típico trabajo de héroes! Menos mal que has aparecido, Spiderman. ¡Suscríbete! Sentencia en Bryant. Cambiamos. Matones de Hammerhead y bolsas de dinero. Debería ir a ver. Espera. ¿Dices que no habría que falsificar dinero? No, tío. Solo son las lagunas del sistema. Lagunas que aprovechamos con suma habilidad. Claro. A tope. Me flipa poder aprovecharme. ¡Si perdemos la plata, el jefe se cabreará! ¡Un momento! Si esto es dinero falso, ¿entonces vosotros sois mafiosos falsos? ¡Prepárate para sufrir! ¡Te recogerán con una espátula cuando acabe contigo! ¡Vecianes! La mafia y las falsificaciones. No hay unas sin las otras. Un mensaje a Yuri y la policía vendrá de camino. ¡Uderón, atrap! ¡Suscríbete al Espíritu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Palizas amazones! ¡Típico trabajo de héroes! ¡Gracias! ¡Iban a dispararme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabemos de quién era el coche? Coche es bomba. Usaré el Speederboss para encontrar explosivos. Vale, chico. Encuentra los demás explosivos. Se desactivará. Debo encontrar el resto. Tengo una. He de buscar luces parpadeantes en los detamadores. Desactivada. Queda una. Más deprisa. Se acaba el tiempo. Están todas. Speederboss, os quiero. ¡Closed off! No puedes ayudar a hacer nada ahora mismo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A todas las unidades, recibimos un informe de la desaparición de un testigo clave. Incidente en curso cerca de Carnegie Hall. Los de Hammerhead han raptado a alguien. Debo intervenir. ¡Es Spiderman! ¿Lleváis pasajeros en el maletero? Lo de los vehículos compartidos se nos ha ido de las manos. ¡Enseñaré a respetar! ¡Sacadme de aquí! ¡Hummerhead está loco! ¡Gracias, Spidey! Menos mal que te hemos sacado. Cuídate. Os he llamado a un taxi. Será uno con luces rojas y azules que parpadean. ¡Sacadme de aquí! ¡Atención! Solicitamos refuerzos para detener un vehículo Hostel. La Magia sospechosa. Diríjense a Museum Mai. A toda velocidad con los de Hammerhead. ¡Deténgase, ya! ¿Qué pasa? ¿Una carrera? ¡Pueblos! ¡No nos hagan usar la fuerza! ¡Eh, chicos! ¿Podéis dejarme en el escondite secreto del mafioso Chungo? ¡Sí, Spiderman! ¡Saca a esos guatones de la calle! ¡No hay que parar! ¿Más criminales? ¡Esta pelea será famosa! ¡Abajo! ¡Uf! ¡La buena vida del mafioso! ¡Cochazos, armas y cumplir condena en la prisión federal! ¡Envíen refuerzos! ¡Aseguraremos la zona! Parece que Hammerhead ha adoptado la costumbre de los vuelos. ¡Hablaré con la poli antes de entrar! ¡Spiderman! Manipularon las bombas para que exploten si el informante sale. ¡Y no podemos subir a desactivarlas! ¡No se preocupe, agente! ¡Usted dígame a dónde ir! Identificamos el dispositivo principal. Al desactivarlo te da el código de activación. Úsalo para localizar y desactivar los secundarios. ¡Entendido! ¡Les avisaré cuando sea seguro! ¿Y cómo es que no esconden a los testigos hasta el juicio? Es un VIP y parte del trato es que podía seguir con su negocio como si le habrá. Vale, Spidey. No pienses en lo que puede salir mal. ¡Gracias! 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 Ya tengo la contraseña. ¡Gracias! ¡Se activó la cuenta atrás de las secundarias! ¡Corre! ¡Gracias por aquí! Encantado de ayudar. ¡Gracias por aquí! 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 ¡Gracias por aquí!